Dos años han pasado de aquel 23 de junio, una fecha que la familia de María Fernanda y Alejandro Castro recuerdan con profunda tristeza. Un día en el que un terrible percance les arrebató todos sus sueños. Sin embargo, el amor de su familia está más vivo que nunca. Después de dos años de no tenerla más, de vivir en soledad con un vacío que inunda y se desborda en mi corazón, que no deja de llorar lágrimas de sangre desde aquel domingo 23 de junio del 2019, una fecha que jamás se debe olvidar. Entre arreglos florales y decenas de globos, la tía de María Fernanda envió un claro mensaje hasta el cielo. Su sobrina permanece siempre viva en su corazón y aún después de tanto tiempo sigue esperando justicia. Aún y con el corazón hecho pedazos, hoy es un día para recordar aquellos seres amados. Reportó Fernando Núñez